Al final de este viaje en la vida quedaran nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedaran nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios, que damos los que puedan sonreír, en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedaran nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos, en plena luz, en plena luz, quedamos los que puedan sonreír, en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. 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 ¡Gracias!